A continuación determinaremos los extremos relativos de esta función que depende de tres variables, x, y, z. Entonces, primer paso, vamos allá a los puntos críticos. Para ello, vamos a derivar la función con respecto de cada una de sus variables. Es decir, derivada de f con respecto de x, ¿cuánto es? Bien, la derivada de f con respecto de x sería, a ver primero acá, derivamos con respecto a x y me queda 4. Después derivamos x, y con respecto de x y queda y. Acá sería más y. Sigamos, acá derivamos con respecto de x y queda menos 2x. Ahora, para las demás variables, observamos que no dependen ya de x, entonces son como una constante. Y cuando yo los voy a derivar con respecto de x, me va a salir cero. Bien, esta primera derivada lo iguala a cero. Lo mismo voy a hacer con la siguiente. A esta derivada de f con respecto de y esta vez, ¿sí? Entonces, comenzamos con el primero. Derivada de 4x con respecto de y, cero. ¿Por qué? Porque 4x sería una constante porque no tiene nada con y. Derivada de x, y con respecto de y sería x nada más. Entonces, colocamos acá el x. Y ya está. Ahora, derivada de x cuadrado con respecto de y, cero. Porque es una constante. Derivada de menos y cuadrado sería menos 2y, ¿verdad? Menos 2y. Sigamos. Derivada de z cuadrado va a ser cero. Derivada de menos yz va a ser menos z. Bien, menos z. Y también igualamos a cero. Sigamos con el siguiente. Sería derivada de f, esta vez con respecto de z. Hacemos exactamente lo mismo, solamente que esta vez con derivada de respecto de z. Acá no hay z, acá no hay z, acá no hay z. Acá tampoco. Entonces, su derivada va a ser cero. Acá sí hay z. Derivada de z de menos z cuadrado sería menos 2z. Entonces, colocamos acá menos 2z. Listo. Ahora, el siguiente. Derivada de menos yz. Con respecto de z sería menos y. Y también lo vamos a igualar a cero. Ahora, para resolver esto, buscamos dónde está la ecuación más sencilla de resolver. A ver, la primera depende de dos variables, ¿no? XY, acá también. Y parece que esta es la más sencilla. Entonces, de acá voy a despejar y. Si despejo y de acá, ¿cuánto quedaría? Va a quedar menos 2z. Ya está, menos 2z. Ahora, este y igual a menos 2z lo puedo reemplazar acá. Bien, primero, esta primera ecuación la voy a colocar ordenadamente. Sería menos 2x más y. Y este 4 lo voy a mandar al otro lado como menos 4. Ya está. Acá voy a reemplazar, ¿no? En vez de este y voy a colocar el z. O me convendría más dejarlo como el que está arriba con x y, ¿no? Entonces, mejor al z lo vamos a reemplazar. A ver, de acá, ¿cuánto me quedaría z? Z quedaría y medios con negativo, ¿verdad? Porque el menos 2 se va a dividir. Ya está. Entonces, acá vamos a hacer este cambio. Acá sería x menos 2y menos z. O sea, menos esto. O sea, más y medios. Más y medios igual a 0. Ya está. Y acá, acá podemos seguir resolviendo. A ver, colocamos el x que estaba. ¿Cuánto es? Menos 2y más y medios. A ver, vamos a ver. Acá tienes un 1 abajo. Multiplicamos en aspa sería menos 4y. Acá más y. Sería menos 3y. ¿Verdad? Menos 3y. Y abajo, para el de abajo, multiplicamos los dos de abajo. Sería 1 por 2. Sería 2. Igual a 0. Pero entonces este negativo se va al otro lado, ¿no? Ya, bueno. Lo voy a colocar mientras, aunque ya se pueda hacer de frente. Y de acá sale que x es igual a, ¿cuánto? Este menos 3y pasaría al otro lado como 3y medios. Y listo. Esto lo puedo reemplazar acá. ¿Cuánto vale x? Menos. Vale 3y sobre 2. Y si lo multiplico por este menos 2. Esto por menos 2 va a quedar menos 3y. Entonces acá sería menos 3y más y. Y igual a menos 4. Y de acá sería menos 2y igual a menos 4. Entonces ya tenemos el valor de y. Tiene que ser 2. Entonces ya tenemos el valor de x. ¿X cuánto sería? A ver, este y igual a 2 lo reemplazamos acá. 2 por 3 es 6 entre 2 es 3, ¿no? Y quedaría 3. ¿Y cuánto vale z? Z también ya tendríamos. Y valía 2. O sea, menos 2 acá entre 2 sería menos 1. Ya está. Encontramos un solo punto crítico. Entonces acá ponemos punto crítico es igual a... El punto primero, el x. El x había salido 3, el y había salido... El y salió 2 y el z salió menos 1. Ya está. ¿Ahora qué sigue? Ahora vamos a reemplazar en nuestra matriz gesiana. En nuestra matriz gesiana es recomendable porque esto tiene 3 variables. ¿Cómo es la matriz gesiana? A ver, lo vamos a señalar con este símbolo a la matriz gesiana. Acá se pone la derivada de f con respecto de x, pero dos veces. ¿De acuerdo? Lo podríamos colocar así. O si no, de una manera más fácil. Solamente así. Indica que la f está derivada con respecto de x dos veces. Acá sería x y y. O sea, derivada de una x y después derivada con respecto a y. Acá sería derivada primero con respecto de x y después con z. Esta fila para x ahora le toca al y. El y con respecto de... Primero con respecto de y, después respecto con x. Acá respecto de y y después también respecto de y. Acá con respecto de y y después con respecto de z. Ahora la tercera le toca al z. Primero con respecto a z. Y luego con respecto a x. Acá también le toca al z. Y después con respecto de y. Y acá con respecto de z y después también con respecto de z. Entonces acá vamos a reemplazar. ¿De acuerdo? Reemplazando, ¿cómo quedaría? A ver, primero necesitamos la segunda derivada con respecto de x. O sea, a esta expresión que ya estaba derivada con respecto de x otra vez lo voy a derivar con respecto de x. Y me saldría únicamente menos 2. Ok, menos 2 acá. Ahora, a lo que está derivada con respecto de x lo voy a derivar con respecto de y. Acá. Como ya está derivada con respecto de x, ahora lo derivo con respecto de y y me sale 1. Entonces colocamos acá el 1. Sigamos. A esa derivada con respecto de x, ahora lo derivo con respecto de z. A esto con respecto de z, pero como no hay z, su derivada sería 0 nada más, ¿no? Bien, le toca al segundo, a lo que está con derivada con respecto de y. O sea, a esto lo voy a derivar con respecto de x. A ver, y quedaría 1 nada más. A eso mismo, otra vez con respecto de y. Si lo derivo con respecto de y, ¿cuánto me saldría? Menos 2. Otra vez a la misma, pero esta vez con respecto de z y me va a salir menos 1. Menos 1. Ahora, a lo que está derivado con respecto de z. Es decir, a esto lo voy a derivar con respecto de x. Pero como no hay x, su derivada entonces va a ser 0. Porque sería una constante. Acá. Ahora, a esto mismo, pero con respecto de y. Si lo derivo con respecto de y va a quedar menos 1. Ya está, menos 1. Ahora, con respecto de z va a quedar menos 2. Ya está. Ahora, aquí vamos a ver algunos criterios a partir de esto. Primero nos vamos a concentrar aquí. Después nos vamos a concentrar en todo esto. Y después nos vamos a concentrar en todo, 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 todo. En la totalidad de la matriz gesiana. Empezamos primero escribiendo que el primero que hemos marcado es el menos 2. Acá vamos a poner menor que 0. Porque es menor que 0, ¿cierto? Bien. Siguiente. El siguiente que marcamos será este menos 2, el 1, el 1 y el menos 2. Y a esto le sacamos su determinante. Para la determinante, primero se multiplica esta diagonal. Y multiplicando sería menos 2 por menos 2, 4. Menos la multiplicación de esta diagonal. 1 por 1, 1. Entonces salió 4 menos 1, 3. 3 es mayor que 0. Listo. Ahora la determinante del grande. Sería acá menos 2. Acá sería el 1. Acá sería el 0. O sea, voy a volver a copiar esta matriz gesiana para sacarle su determinante. Bien. Para hallar determinante hay un montón de métodos, ¿no? Por ejemplo, Zarrus. O algunos que de acá multiplicando y multiplicando sale de frente. Pero acá vamos a hacerlo paso por paso. Volviendo a copiar estas dos primeras columnas acá. Tal cual como están. 1, menos 2, menos 1. Ahora. 1, menos 2, menos 1. Algunos lo copian para abajo. Igualito va a salir. Bien. Y ahora empezamos a multiplicar las diagonales. Primero, esta diagonal multiplico. ¿Cuánto saldría? Menos 2 por menos 2 por menos 2. Sería menos 8, ¿verdad? Menos 8. Ahora. Más. Ahora la segunda diagonal. Esta diagonal. 1 por menos 1 por 0. Sería 0. Ahora la tercera diagonal. 0 por 1 por menos 1. Que también va a ser 0. Y a todo esto le voy a restar la multiplicación de las diagonales de esta otra. 0 por 0 por 0. Sería 0. Ahora la otra diagonal. Menos 1 por menos 1 por menos 2. Sería menos 2. Ahora sigamos con la segunda, con la última diagonal. Menos 2 por 1 por 1. Sería menos 2. Entonces ya tenemos multiplicada toda la diagonal. Bien. Acá cuando sería menos 8. Acá dentro menos 4. Con este menos sería más 4. menos 8 más 4. Sería menos 4. O es decir. Igual a menos 4 acá, ¿no? Menos 4. Y esto es menor que 0. Entonces, ¿cómo ha salido? A ver. Este primerito que le vamos a llamar triángulo 1. Salió menor que 0. Ahora, el segundo que le vamos a llamar triángulo 2. Salió mayor que 0. Y el último, el triángulo 3 que salió menor que 0. Entonces, cuando ocurra esto, que primero va menor que 0. Después mayor que 0. Después menor que 0. Entonces, vamos a decir que esta función f tiene un máximo relativo en el punto crítico. Entonces, ponemos acá. f tiene un máximo relativo en la función evaluada en este punto crítico que sería 3, 2, menos 1. Y reemplazamos este punto. ¿Cuánto sería ese valor? ¿Cuánto sería ese máximo relativo? Entonces, reemplazamos acá. X, ¿cuánto vale? Vale 3. Y por 4 sería 12. Más X por Y. O sea, más 3 por 2. O sea, sería 6. Porque este sería como X. Esto sería como Y. Esto sería como Z, ¿no? Bien. Ahora acá. Menos X cuadrado. O sea, menos 3 al cuadrado. O sea, menos 9. Ahora, menos Y cuadrado. O sea, menos 2 al cuadrado. Es decir, 4. Menos X menos YZ, ¿no? Menos, a ver quién falta. A ver, 4 ya está. X por Y ya está. Menos 9 ya está. Menos 4 ya está. Ah, falta el menos Z cuadrado. Z vale menos 1. Entonces, al cuadrado sería 1. Entonces, acá menos 1, ¿no? El menos que tiene acá. Ahora, menos YZ. Menos Y por Z, que sería menos 2. Es decir, con este menos se convierte en más 2. Ya está. Y solamente sumamos, ¿no? Acá hay 18. Le quitamos 9. Queda 9. 9 menos 4, 5. 5 menos 1, 4. 4 más 2 sería 6. Entonces, todo esto sale 6. Es decir, ¿qué significa esto? Ah, ya. Significa que esta función tiene un máximo relativo en este punto. Y ese máximo es 6. Ahora, ¿qué tal si hubiera salido el triángulo 1 mayor que 0, el triángulo 2 mayor que 0 y así? Entonces, diríamos que ese punto, la función en ese punto tendría un mínimo relativo. Nada más. Entonces, cuando es menor, mayor, menor, tenemos un máximo relativo en ese punto. Y cuando es mayor que 0, mayor que 0 y todos son mayores que 0, F tiene un mínimo relativo en ese punto. ¿De acuerdo? Ahí termina el ejercicio.